Te muestro fácilmente como hacer huevo con papas Voy a empezar por hacer la salsa verde Voy a hacer tomatillos o tomates verdes, chiles, un trocito de cebolla Después lo voy a pasar a la licuadora, le voy a agregar una cucharadita de consomé de pollo en polvo Un poco de agua, la licuamos y reservamos la salsa Preparamos la salsa, vamos a poner un sartén a que se caliente con aceite Y aquí tengo tres huevos, les agregamos un poquito de sal Los batimos, los agregamos al sartén hasta que se doren Y luego los cortamos en pedacitos ahí mismo en el sartén ¡Suscríbete al canal! Ya que nuestro huevo está cortado en trocitos Ahora vamos a agregarle dos papitas chicas picadas En trozos pequeños Y también vamos a incorporarle la salsa que hicimos Y un poquito de agua ¡Suscríbete al canal! Y en este momento vamos a agregar un poquito de ajo en polvo Y sal Una vez que ya hierva, bajamos el fuego y dejamos 10 minutos Ya pasaron los 10 minutos Y ya mire que la papita está blandita Entonces ahora sí, es momento de servir Aquí te dejo esta receta fácil para preparar Económica, sencilla, con ingredientes que tenemos en nuestra cocina Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información Y recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima